El primer ministro eslovaco, Robert Fico, cree necesario cancelar las sanciones de la UE contra Rusia, ya que asegura no han tenido su efecto. Las sanciones no han dado el efecto deseado. Han hecho daño tanto a la Europa como a Rusia. No sé a quién le puede agradar este daño mutuo, afirmó el jefe del gobierno eslovaco, citado Portas. No necesitamos ni sanciones ni el ruido de las armas, sino un diálogo pacífico y resultados concretos. Si el acuerdo de Minsk se ejecuta, seré el primero a favor de seguir apoyando su aplicación a través del alivio de las sanciones. En mi opinión, este es el enfoque correcto, expresó Robert Fico.